Ya te borré de mi mundo Después de trescientos intentos Si hubiera esperado un segundo Tal vez seguirías aquí adentro Va, el tiempo que los dos invertimos Construyó dolorosos recuerdos Nos amarra el saber lo que fuimos Y no vemos que no nos queremos Pa' qué echarle tantas ganas y ya se acabó Te da huevita cuando yo me acerco a poco, ¿no? Te da repele cualquier comentario que hago Y si yo opino de una cosa, obvio opinas lo contrario La típica novela que les pasa a todos Al principio todo viene en unos años puros pedos La película, película, mamita, ya se terminó Me duele un chingo, pero tengo que decirte adiós Y no es pa' tanto, nos viene bien a ambos Odio a dolernos Ya tomé la decisión, mi amor No me hagas caritas que esto ya lo había pensado Desde la primera cita Ya te borré de mi mundo Después de trescientos intentos Si hubiera esperado un segundo Tal vez seguirías aquí adentro Como le hacemos para terminar bien Cuando tenemos tantísimas memorias Su camino tomará cada quien Y nuestro amor pasará sed historia Se siente como que pierdo una parte de mi ser Y créeme, me pregunto que sin ti que voy a hacer Y deja tú las muchas ganas de llorar Me preocupa mucho más que en todos lados te voy a encontrar En la casa cuando le debe comer al perro Cuando en el catering me tenga un topo chico y hielo Cuando en la cruda yo me sienta más azul que el cielo Me va a doler y va a estar complicado nena Pero nuestro apodo era Ya solo somos un par de ajenos Dile babay a nuestro Oye nena, te voy a echar de menos Ya te borré de mi mundo Después de trescientos intentos Si hubiera esperado un segundo Tal vez seguirías aquí adentro Allá donde estuvieras tú Encontraba mi paz Ahora solo veo la luz En donde tú no estás